¡Fuego! Fuego, avante, que es vital. ¡Fuego! ¿Fuego? Uno de aquí fue justo, venga, es una piz, 20 años fuera de Cuba, haciendo que... ¡Fuego, cojones! ¡Fuego! 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 ¡Vamos, cojones, vétale! ¡Fuego, dale! ¡Fuego! Tiene que darle... ¡Fuego, dale! Fuera fueera fueera ¡Vaé buen servidor de Montes! Dale cojones Dale guchief ¡Fuego! Fuego ¡Tengo tu問題ita intermittent, Guadaluu! ¡Fuego mon save! ¡Vinga ¡Fuego! ¡Fuego! Venga, fuego ¡Venga fuego, cojones! ¡Fuego! 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 ¡Fuego que está peleada viva! ¡Oye, Juan Carlos! ¡Ay, se me fue! ¡Con agua en cu, Juan Carlos!